Habíamos separado el día para ir a jacuzitos y ya empezó a llover durísimo Entonces ¿qué? Entonces ¿qué nos tocó hacer? ¡Mira el patoñita! ¡Lo hicimos aquí atrás! ¿Tenés el casco torcido? ¡Mira! ¡Samparamado! ¡Mira! Menos mal usted no es escrupuloso porque yo creo que hasta me cague ahí ¿Te pareció un traje de reggaetonero? Ya... Sí Se me perdió el tapabocas Yale ¿por qué no te estás dejando mostrar? Me toca de noche a tapapichos a que le manifieste una comida bien buena ¿Tú se marica malo malo a quién le amanece? ¡Van a ver por ahí ahorita! ¡Huelío! ¡Hendona! 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 ¡Qué huelío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Marco el aire en esta bot! ¡A la nariz! ¡Algusa y a la iglesia! ¡Y todos me van a ir en esta bot! ¿Ustedes venían sentados en esta bot? ¡Ahí me la meto yo en la mañana! ¡Ya voy por ti! ¿Tú es que le vas a decir cuando la recogás? ¡Me pongo el casco que no vivimos! ¡Qué miedo! ¿Qué? ¡Firmamos también en esta bot con ustedes tan locos! ¡Pero espera allí! ¡No! ¡Yo voy caminando! ¿Cómo te voy a ir caminando? ¿Dónde es? ¿Aquí pasa? ¡No allí! ¡Vaya que le trae casco y todo! ¡Ay de miedo! ¡Vaya que caemos los dos cómodos! ¡Sí! ¡Espera que me pongo el gusto más bien! ¿Para qué? ¡Para protegerme más! ¿De qué? ¿Dónde fue? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allí, allí! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Esto debe de ir caminando! ¡Háganlo! ¡Esto no puede suavecito! ¡Yo voy trotando pues! ¡Eh vale! ¿Por qué no te montaste? ¡No! ¡Esto es porque mío! ¡Y ni cabía mucho! ¿Y por qué no te montaste? ¡Marica! ¡Vamos a montar con Santiago! ¡Vení! ¿Qué pasó? ¿Dónde de puta me voy a montar yo ahí? ¿No traes ese tapabocas? ¡Vamos a montar un banco! ¿Dónde de puta me voy a montar yo ahí? ¡Me voy a montarte! ¡Dejala! ¡Nada! ¡No nos demoramos! ¡Esto no traba el tapabocas! ¡Nada! ¡Esto no tiene ni placa ni nada! ¿Y a cuál? ¿Vamos a Colombia allí? ¡No! ¡Vamos a Viva Laurel! ¡Me abracen! 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 ¡Vale, Pe! ¡Invitada número uno! ¡Invitada número dos! ¡Ya, mete! ¡Ya, mete! ¡Una pantaloneta! ¡Sí! 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 ¡Ey! ¡Poleta! ¡Pues abracen! ¡Pues abracen las boletas, Pe! ¡Ey, picobotella, Pe! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Me toca coquiel, coquiel! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¿Cómo va, Santi? Que no le creen, que sale un jacuzzi boy, weón ¿No le creen? ¡No! ¡Ya te mandé la ubicación! Nos grabaron ¡No, pero espera, hasta que se haga toda la limpia de ella, de esa espuma, no me voy! ¡Ey! ¡Eso le estoy! ¡Venga, yo se la limpio! ¡Yo me saco un ratico! ¡Ey, Cami! ¡Vení, pues! ¡Un ratico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mejor! ¡Rellene la calle acá! ¡Si no hagan nada, se mete a esta altura! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no hagan nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jaj, ja! ¡Ya! ¡Ya, ja, ja! ¿Qué quieres? ¿Estamos poniendo un bolsito? ¿Estás metiendo los pies? No sé.